Me llamo María Pérez García, tengo 27 años, soy de un pueblo del artiplano granadino llamado Orce, estudié educación infantil grado superior y ahora pues estudio el grado de fisioterapia en la universidad de la UCAM. Parte deportiva como deportista de élite pues he tenido grandes resultados como ser campeón de Europa de 20 kilómetros en marcha en Berlín, 2018, cuarta en los Juegos Olímpicos en Tokio 2020, clasificarme o tener la mínima para poder asistir a los Juegos de Paris 2024 y bueno el reciente récord del mundo de 35 kilómetros en marcha. Llegué al mundo del atletismo por casualidad por una excursión al colegio hace 16 años y la cosa pues bueno, yo siempre lo he dicho, son trenes que pasan en la vida y me monté en él y gracias a haberme montado. Hablar de mujer, ya hablar de responsabilidad y es muy característica porque al final es una prueba muy subjetiva, estamos controlados por jueces durante las distancias que se hacen en circuitos, puede ser de uno o de dos kilómetros y dependiendo del tipo de circuito, pues si es de uno o de dos hay más o menos jueces y son los que supervisan que se cumple un reglamento donde hay dos normas que una es que no se puede flexionar, el contacto con el suelo que tiene que caer la vertical y la segunda es que no puede haber una pérdida de contacto visualmente del suelo, es decir, siempre tiene que haber un pie en contacto con el suelo. Hay muchas cosas que no dependen de nosotros cuando se va al ritmo alto y yo creo que al final eso lo hace peculiar y a la vez atractivo. El camino hasta llegar a un record al mundo no ha sido fácil, de hecho vengo de un año olímpico muy bueno quedando cuarta, habiendo rozado la medalla y al año siguiente habiendo ido al mundial europeo y habiendo sido descalificada en las dos. Hay un refrán que me dicen mucho en casa y es que lo que no te mata te hace más fuerte y al final son muchas piedras las que hay en el camino que hay que pasar de una manera u otra hasta que llegan a conseguir un sueño, que no mucha gente lo tiene y bueno, responsable me siento en decir que ahora puedo ser un referente para aquellas niñas que vienen por detrás que vean que nada es imposible y que se puede lograr. Mi rutina diaria depende del momento de la temporada en la que me encuentro. Normalmente puedo hacer periodos de 21 días sin descanso, sin descanso me refiero a día completo sin hacer nada o de 15 días. La carga del volumen depende también de la disciplina que en este caso a distancia es la que quiero realizar, si 20 o 35, pero una media de 9-8 horas semanales, pero al final siempre lo he dicho el deporte de élite son 24 horas, no solo es la hora de entrenamiento sino el descanso, la alimentación, todo el conjunto que al final para tener por los resultados pues tienes que cuidar y mimar. Tenemos que darle gracias a Bedrola y sobre todo darle las gracias por ser una pionera en ser un referente para el deporte femenino, para las mujeres, para la sociedad que viene y sobre todo para los más pequeños que al final intentamos abrir el camino para que ellos lo tengan mucho más fácil. Y ojalá muchas empresas tomen conciencia de ello como lo ha hecho Iberola pero creo que tendrán mucho que hacer porque Iberola la verdad que apoya el deporte en todos los ámbitos y agradecerse. Hay tantos consejos que te dan a lo largo de la vida que al final todos los haces tuyos, que nunca me rindan, que las cosas por más difíciles que sean al final la recompensa es muy grande y al final creo que el trabajo que hago personalmente me llena y que el consejo es disfrutar de lo que hago y ese sería el consejo que todo el mundo me hace y la verdad que tienen razón porque si disfruto lo que hago mucha gente disfruta conmigo y al final eso es como los reyes magos que hacen feliz a mucha gente pues me siento orgullosa de poder ser una reina maga que haga feliz a mucha gente. Tengo un lema que me identifica y es living your dream, vive tus sueños, yo creo que al final cada uno tenemos un sueño personal y que aunque pensamos que no se puede hacer realidad, se puede hacer realidad con trabajo, con esfuerzo, con perseverancia y que sea el tiempo que sea va a llegar ese sueño y se va a hacer realidad. Tendría varios sueños cumplidos, uno es que he ido a los Juegos Olímpicos, he sido olímpica, el otro sería que tengo un récord del mundo que no mucha gente lo puede decir y otro que me quede por cumplir. Si he sueñado lo grande sería una medalla olímpica y quitarme la espina de Tokio 2020. Gracias por ver el video.